Fin de semana, mucha gente se llevó la sorpresa. ¿Estuviste por allá? No, mira, el vino de sorpresa, Hugo, no me invitó. ¿Dónde llamaron? No, el vino solito, no le avisó a nadie, estuvo de visita en el orfanato Niños de Cristo. Dijo que vino a darle un momentito de calidad a esos niños que él está apoyando ya hace un buen tiempo. Él dijo, tomé un momentito hoy para visitar a estos niños, a quienes quiero. Los promotores, además de una discoteca, lo fotografiaron disfrutando de la noche, tomando champaña. Fue a bailar, sí, esas imágenes son de archivo del año pasado cuando él vino a inaugurar este centro. Y qué bueno que él le da seguimiento, lo vemos ahí disfrutando en esa discoteca, sí señor, se llama Babylon. Y ellos dijeron a través de su cuenta de Facebook, aquí está lo que se perdieron anoche, los que no vinieron a Babylon. Que me pongan otra vez, que me pongan otra vez. A Marc Anthony, ahí estaba él disfrutando. Señora, lo que tú te puedes encontrar. Usted salga a una discoteca y se encuentra con Marc Anthony tomándose una champaña. Y como tú te lo encuentras en una discoteca y hagan, corre, porque yo no... Yo creo que eso depende, mira, por ejemplo...